Danza Danza sobre el resto de cristales de este tiempo no tan bello sola no estás Danza sobre antiguas cenizas sobre todas tus heridas sola no estás Si la imagen de tu espejo ya no está será que estás aprendiendo a caminar Danza sobre tu casa entre la hierba el olor del invierno sola no estás Danza bella niña, pequeña niña distorsiones del tiempo sola no estás Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad y aunque duela no nos podemos modificar Danza sobre el dolor que la danza no consumirá Danza sobre tu calle que danza sobre esta casa que danza si no se puede hacer más Danza sobre la desventura Danza sobre la desventura a la luz de la luna sobre el campo y el mar Danza es caricia, es pudor Danza no es odio, es amor Es aprender a volar Si pudieras danzar por el aire También las estrellas podrían abrazarte De veras, no sigas aferrada tus dolores que no saben danzar Danza junto a tu vida que danza que danza junto a todo lo que falta si no se puede hacer más Danza sobre tu calle que danza sobre esta casa que danza que danza si no se puede hacer más si no se puede hacer más si no se puede hacer más de la vida que danza que danza que danza que danza que danza si no se puede hacer más